¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy les quiero hablar de este producto. Mire, este producto está elaborado en base a árnica y a mamelis. Es buenísimo. Es muy, muy bueno. Esto es un bálsamo, un bálsamo, que lo pueden usar cuando hay fiebre, cuando hay un golpe inesperado. ¿Y cómo lo usan? Muy fácil. Lo abren, miren, lo abren aquí, se echan un poquito aquí en la mano, frotan, frotan acá y se lo echan aquí. ¿Sí? Se lo echan acá. ¡Qué fresquito se siente, de verdad! ¡Qué fresquito se siente y te baja ese isopor! Si estamos así en un momento de tensión, no duden, lo usan. Se van a relajar. Para estados febriles es lo máximo. Para los niños, los golpes, los hematomas, es muy bueno. Y su fragancia no es para nada agresiva. Es suave, se absorbe inmediatamente por la piel y no les deja nada de humedad. Inmediatamente es completamente suave. Se los recomiendo. Úsenlo. Es, como siempre, un producto garantizado por la empresa JUS. 90 años en el mercado, en el Perú y en 34 países más. Si sumamos Perú, 35. Espero lo usen. Y ya saben, lo pueden adquirir con esa persona que conocen, que está en JUS o conmigo. Me pueden llamar, me pueden escribir y estoy a sus órdenes. ¡Gracias! ¡Gracias!